Música Estamos en Virginia, en las montañas Música Si está cayendo, empezando a caer Nieve Vamos rumbo hacia Nueva York A ver que tal va Aperta el tiempo y más arriba En un momento ya está empezando a caer nieve Pero el camino Este mucho más mejor para arriba No esté feo porque ya llevamos 9 horas manejando Y todo el camino nos hemos encontrado Lluvia, lluvia, lluvia Y ahora también nos hemos encontrado nieve Hemos encontrado Nada de calma Esperamos y más para arriba Este bien Delante de ti El fuego que encendiste en mí Poco a poco quemaré tus recuerdos Hasta el fin En esos ojos me jugan al amor Y te voy a darme sin corazón Y este juego Y el mundo juego más Ya no, ya no, amor Te quiero, amor Tengo muy tarde para llorar Pero ya no, amor No, yo no, amor